¡Haremos contacto con un no vivo! Realizando una sesión de espiritismo. Entonces podemos comernos unos muebles. No. Ahora invoco al espíritu de Rusty Ricketts. ¡Rusty Ricketts! Yo creí que estábamos invocando un asado de costillas. ¡Me largo de aquí! Traeré ayuda, amigo. Solo aléjame de ese fenómeno. Sin duda pueden ser aterradores. Encuentra más Bob Esponja en Nick.